2021 año por la recuperación del derecho a la educación bienvenidos mis estudiantes a cada uno de ustedes desde desde el punto en el que nos ven de todos los rincones de bolivia su maestra sulema calizaya calizaya para cuarto de secundaria con el área de química el día de hoy veremos fórmula empírica te invito a nuestra clase a menudo en laboratorio mis estudiantes se puede buscar sustancias que parezcan iguales sin embargo hay características que diferencian un compuesto una sustancia de otra parecida como el caso de alcohol isopropílico metanol y etanol son tres sustancias iguales porque pertenecen a los alcoholes pero diferentes en nombre y fórmula cuando entran en contacto con otra sustancia como el ácido bórico se puede diferenciar en el color de las llamas como estamos observando la unión de elementos de nuestro cuerpo también forman fórmulas moleculares y bueno acá tenemos la solución encontrar la fórmula empírica y molecular desde la composición centesimal en porcentaje si se tiene 17.24 por ciento de hidrógeno y 82.76 por ciento de carbono buscamos en nuestra tabla periódica la masa atómica de hidrógeno y carbono y si encontramos que la masa de hidrógeno es 1 y de carbono es 12 esto nos servirá para trabajar la fórmula empírica y para esto decimos el porcentaje dividido entre la masa atómica entonces tenemos 17.24 por ciento de hidrógeno y 82.76 por ciento de carbono por lo tanto tenemos hidrógeno 17.24 por ciento gramos que lo vamos a dividir entre la relación mol del hidrógeno que en este caso será un mol llevado a la balanza equivale a sí exactamente 1 gramo mol entonces simplificamos gramos se simplifica con gramos y nos queda mol 17 dividido entre 1 será 17.24 mol ahora el carbono en cada 100 gramos existe 82.76 gramos de carbón excelente buscamos la masa en nuestra tabla y resulta que son 12 gramos por mol bien mi estudiante simplificamos gramos con gramos y nos queda 82.76 dividido entre 12 gramos mol por lo tanto haciendo cálculos tenemos 6.89 mol por lo tanto la relación que tenemos en moles va a coincidir con la relación en átomos por tanto buscaremos el número menor y es 6.89 excelente estudiante ahora dividimos ambos resultados entre el menor calculamos 17.24 dividido entre 6.89 por lo tanto existirá 2.5 átomos ahora para el carbono dividimos 82 no 6.89 dividido entre 6.89 y la división nos resultará correcto fácil un átomo recordando siempre la división de los resultados entre el menor resaltamos que cuántos átomos de hidrógeno tenemos correcto 2.5 átomos y cuántos átomos de carbono un átomos y como no existe un átomo y medio vamos a multiplicarlo por 2 el resultado será 2.5 por 2 5 átomos y para carbono también multiplicamos por 2 y el resultado es 2 átomos por lo tanto mi estudiante cuál es la fórmula empírica de este hidrocarburo encontrado en el laboratorio carbono 2 átomo carbono 2 átomo hidrógeno 5 átomo tenemos la primera respuesta ahora resolvemos la fórmula molecular tendremos que c2 h5 tiene una masa molecular de 58 gramos mol entonces decimos que los 58 gramos mol será igual 2 átomos de carbono multiplicado por la masa atómica que es 12 allí está allí está bien aplicando esta fórmula n representará la cantidad de átomos para carbono del mismo modo hidrógeno perdón se tiene 5 átomos de hidrógeno por 1 que es la masa atómica por n n entonces desarrollamos tenemos que 58 equivaldrá hacemos operaciones multiplicamos 2 por 12 24 por n bien bien continuamos más por el otro lado tenemos 5 por 1 5 por n que artificio matemático utilizamos la suma 24 más 5 tenemos 29 n por lo tanto podremos despejar lo que multiplica en un miembro pasa al otro a dividir entonces se tiene que 58 dividido entre 29 nos da n igual a 2 por lo tanto por lo tanto partiendo de la fórmula empírica c2 h5 multiplicado por n se tiene c2 h5 por n que es 2 entonces multiplicamos para carbono 2 por 2 4 para hidrógeno 5 por 2 10 así conseguimos la fórmula molecular que sería carbono 4 hidrógeno 10 y esta es su estructura molecular es el butano que nos ayuda como combustible en la cocina si mis estudiantes ahí lo podemos ver estructuralmente los 4 carbonos y los 10 hidrógenos bueno mi estudiante pudimos observar que a partir del porcentaje de concentración de ciertos elementos en una fórmula podemos detectar esta fórmula que nos va a dar la sustancia requerida de esta manera mi estudiante podemos aplicar la estequiometría en cada situación de nuestra vida cotidiana desde la cocina hasta la industria entonces esto es la química te invito siempre a que revises nuestros textos de aprendizaje del ministerio de educación y hasta la próxima 2021 año por la recuperación del derecho a la educación bota la basura en su lugar educación para proteger la vida cuidemos el medio ambiente y y y y y